en todo yo fui un jonas yo era una clase de personas que venía a la iglesia me congregaba me hacía partícipe de los hermanos y cuando pasaba el problema por aquí más cerca o sea le pedía a mi dios ayúdame que estoy en problemas estoy en persecución me están buscando me están rechazando sacamos este reguló para después yo seguir por lo mío y le decía muchas veces yo te voy a adorar yo te voy a servir yo voy a estar contigo yo nunca te voy a fallar pero cuando todo se normalizaba yo volvía lo mismo pero qué pasa en un momento dado en mi vida en el 2000 en el 2003 2003 2004 que conocí ese barro estuve en la parte de atrás mientras estuve en la parte de atrás yo lloraba y no sé por qué yo me reía y no sé por qué esa tarde era un domingo yo me acerco a ti y él me dice vas a sentir un espíritu que te va a dar paso al ese espíritu que él le hablaba pasaba sobre mi cuerpo yo podía ver por dónde pasaba pero no lo veía yo quedo desplomado y a unos 40 minutos me levanto y veo que estúpido soy que yo hago en el piso pero qué pasa haciendo lo que siempre hacía que era venir salir y salir venía muchas palabras del a mí venían muchos predicadores que le invitaba y desean lo mismo y yo lo compartía con él hace poco y le decía las cosas que tú me decías tú las compartías con otros porque me decían lo mismo y me estaba raro el pastor habló con ese pan a él y hubieron hubieron pues como son panas y eso pero qué pasa en él pasaron dos o tres años y me voy para florida estoy estoy viniendo por la florida en malos pasos entonces cuando cuando regreso fue una iglesia en cataño que mi hermana me invitó mira un predicador bien bueno vamos allá ese muchacho yo nunca lo había visto nunca en mi vida tenía como un total de 35 años y me dice lo mismo que merecía los pastores amigos del pastor y él y yo dije este conocerá cuco y tuve mi mente eso con unas ganas de preguntarle si conoces un pastor de dorado pero que nada al regresar por segunda vez a puerto rico viene otro más y me dice lo mismo a ellos de dios esto es de dios ese es el evangelista era matón a sueldo y está viviendo por el fe y tenía muchas cosas de una historia pero a este evangelista decirme eso me dijo te vas a sentar en esta iglesia vas a cruzar la luz y te vas a sentar en la otra iglesia vas a ir a muchos estados te vas a encontrar con diferentes personas y te voy a seguir lo mismo que vas a predicar la palabra de dios gloria a dios a lo mejor ustedes dirán pero yo nunca en mi vida me pensé estar delante de él y delante de la co-creación de él nunca en el pensamiento no estaba eso pero qué pasa yo vengo y lo visito a él y me doy el guía de cristiano que fue el año pasado que viene con carne dios obró, dios habló yo estaba bien bonito así que al lado yo le voy a decir que yo me estoy co-creando allá y yo no me estaba congregando pero él me dice vas a practicar y vas vas a aprender de mi palabra antes de lanzarte a predicar yo dije yo no voy a pagar un instituto dentro de mí yo no voy a pagar ningún instituto yo no voy a ser caro yo no voy a hacer nada de eso pero qué pasa mi pastor allá que yo no iba a la iglesia allá fue que empezó a ir a esa iglesia al primera vez que lo veo lo veo igual que él predica como él te ves y te abraza como él tiene todas las cosas que él tiene pero me acuerdo lo que él me dijo me dijo vas a aprender de mi palabra y luego vas a ir para ti pero que yo dije que yo no voy a pagar ningún tipo que pasa el pastor a la semana me dice voy a abrir una escuela de discipulados gloria a dios y los que estén conmigo los que estén los que estén conmigo tienen que estar fiel y van a aprender y yo los voy a enviar a puerto rico a república dominicana colombia en todas partes que hay iglesia allá ¿sabes qué? yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad yo no soy merecedor yo no soy merecedor de estar aquí parado ni hablándole a Gigi ni hablándole a él ni hablándole a cada uno no soy merecedor la gloria solamente es para él la gloria solamente es para él ¿sabes qué me pasó los otros días? porque la vida de de estar en el reino de Dios es una enseñanza cada día y hablando con mi esposa le dije le dije ah, tú empezás a hablar tú sabes lo que dice en la palabra de Dios tal, tal, tal y empezar a relajar con ella sobre las cosas de Dios esto de Dios es bien en serio esto no es relajo esto no es chiste esto no es humille como pueden ver mucho pero por el camino entenderán y cuando iba a hablarle de la palabra de Dios a mi esposa todo se me olvidó ¿saben por qué? en forma de relajo me quise promocionar yo mismo se me olvidó todo le estoy hablando la realidad se me olvidó todo y seguí pensando en una palabra buena seguí pensando pero ¿qué pasa? me di gloria yo primero mira lo que te voy a sumar te voy a decir la palabra me di gloria yo primero y después Dios sabe la gloria no la gloria toda sea para Dios la gloria toda sea para Dios nosotros no somos merecedores de estar aquí la misericordia mira la misericordia de Dios es nueva cada mañana cada día sea una cosa aunque hagamos tantas cosas todavía estamos en deuda con Dios mira, mira mira que cosa aunque hagamos tantas cosas todavía estamos en deuda con Dios o más que hagamos no le vamos a pagar a Dios nunca nunca le vamos a pagar a Dios pero es bien importante que esto que de las cosas del Señor es una cosa bien pero bien seria bien, bien, bien seria ¿ustedes saben qué? yo creo que cada uno de ustedes sabe un poquito de de la situación que yo estuve aquí por la neta y yo le oraba mucho a Dios yo le pedía mucho a Dios venían profetas venían pastores como él mucha gente aquí en Puerto Rico me hablaba todas partes que yo iba el el anteayer me fui para el monte por la noche y y Dios me habló un muchacho que yo conocía y fueron muchas cosas hubieron tantas pruebas para yo quedarme con Carla que que lo que Dios me estaba enseñando en medio de todo todo el proceso de estar con Carla y llevarme la palabra a Florida es que yo le sea fiel porque a veces nosotros pedimos mucho para nosotros la gloria de Dios pedimos mucho para nosotros y nos olvidamos de lo que Él quiere hacer con nosotros nos olvidamos muchas veces que yo te quiero enseñar esto pero tú estás empeñado en esto gloria a Dios nos empeñamos en que yo quiero carro casa yo quiero viajar quiero esto pero lo que yo quiero hacer contigo tú no me dejas hacerlo porque estás empeñado en otras cosas no lo tomen a que yo lo estoy castigando no es una realidad y al juez de estar de la nena y eso fíjate yo tuve mucha paz en ese momento mis familiares lloraron mi nena mi sobrina se puso bien mala un proceso bien duro para ellos pero lo que me sorprendió que me voló la cabeza es que yo estuve tranquilo yo no lloré yo tenía una paz que yo nunca en mi vida había tenido nunca y se lo digo yo lo digo con el corazón yo tenía una paz interna de que no entendía muchas cosas si es verdad no entendía muchas cosas pero yo es así quizá ya 555 dice que sus pensamientos son más grandes que los de tus pensamientos son más grandes que los de nosotros o sea en ese transcurso de todas estas cosas que había yo pensaba que yo me voy a llevar a cabo pero por diferentes cosas ok me estás orando me estás ayudando pero tú le estás impartiendo a la gente lo que yo quiero que tú hagas que yo te diga hace tiempo que hiciera no lo estás haciendo tú cuando necesitas alguien necesita una palabra de pecado 12 simplemente es hablar malo simplemente decir cosas o sena pecar y escuchan bien lo que le voy a decir pecar que me llegó ahora pecar es querer hacerlo bueno y no hacerlo pecar es querer hacer lo bueno porque mira el mismo satanás no ponerte cosas buenas en la mente y se cae que cada rato se está cayendo y no la levanto y ahí yo pequé pecar no solamente de que me coge el hermano aquel pensé mal de aquel no yo a veces pone en ti el querer como la gente ayudar a otras personas y tú como persona y como hijo de dios no lo hace lo hace porque no quiero esa persona le hizo algo a mi amigo etcétera etcétera pero es bueno sentir el señor la paz que yo 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 sentí ese día de ese problema porque no fue fácil fue una paz tan brutal que yo no sé cómo explicárselo no sé cómo hacerlo entenderlo ustedes pero la paz que te da el señor el mundo no te la va a dar la paz que te da el señor mire yo brinquí salte mucho el pastor lo sabe tú conoces mi historia desde completa al único bueno a mi pastor también pero al único que yo le dije mi verdad completa fue él me acuerdo una oportunidad que yo desde atrevido me llevo un vagón del muelle un vagón de cerveza de Weiser y me lo llevé fue como un revolú bien brotante de dale chacho el licor es como un revolú bien feo cuando cogieron a los panes también ahí fue que yo hice y para donde yo fui corriendo ¡Pastor! mira lo que hice se acabó este revolú ahora por mí yo me quiero convertir yo quiero yo quiero hacer lo que tú hagas y seguí por ahí para abajo yo me convertí allí mismo en la casa de él y él no sabe muy bien que estaban los federales en la casa de él esperando a ver yo no sé si le preguntaron ¿te preguntaron? no constantemente como por cinco meses tuvieron un Tauros Gris siguiendo a ver que yo hacía me estuvieron doce horas entrevistando ahí en la federal ustedes saben cuántos años le dieron a los panes míos le dieron quince años a cada mujer eran tres y yo estoy aquí alabando a Dios con ustedes y dando a los panes o sea a veces uno como persona y como no es por tirarle a los hombres pero a veces uno como hombre se cree que se las saben todas y y todo 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 proviene de él todo proviene de él porque si no fuera por su misericordia yo no estuviese aquí que estuviese preso quien sabe si estuviese muerto quemando para allá abajo como un loco santo Jesús gracias a Dios yo he hecho muchas cosas lindas conmigo hace muchas cosas bien preciosas con el revolú del caso y la presión y eso yo no me preparé esta noche yo yo estoy hablando de lo que Dios está poniendo en mi corazón y se lo está el partido de ustedes al pueblo a nosotros a nosotros como personas nos toca hacer la parte de nosotros y llegar a la otra parte con ustedes ¿lo ve? amén ¿estás dando sueño? no pero nada yo le doy un cántito de mi testimonio le doy gracias a Dios por la vida del pastor de cada uno de ustedes estamos estamos para ayudarlos en lo que sea el pastor lo sabe yo quiero que el pastor haga un lazo con mi pastor y que y que se unan porque cuando se conozcan ellos mismos se van a dar de cuenta ¿estás? ¿estás? ellos mismos se van a dar de cuenta cuando se van predicando y esto wow si es te rica como yo pero Dios les bendiga amén gracias por la oportunidad espero que después le haya gustado escuchar un cantito de mi testimonio y para adelante en el Señor que Dios les bendiga amén